Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la amable audiencia, sean todos bienvenidos a mi canal Aliviate conmigo, aliviate con el Dr. Pedro Luis Estrada. En el día de hoy nos preguntan por las redes de nuestro consultorio ¿Qué es el brusismo y cómo se puede hacer un tratamiento natural para el mismo? Bueno, el brusismo no es más que el uso inadecuado de los músculos masticatorios Cuando no tenemos nada en la boca, cuando no estamos masticando, no estamos comiendo Y lo hacemos inconscientemente, muchas veces cuando estamos tensionados o estresados por alguna situación O estamos muy enojados por algunas situaciones, los músculos responden a la emocionalidad alterada Y muchas veces nos producen dolores de cabeza, dolores de ojos, dolores en los músculos masticatorios En los maceteros, el témporo mandibular, etcétera, etcétera, ¿no? Y también nos puede producir dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de cadera y muchas veces dolor bajito en la espalda O sea, lumbalgia Ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué puede producir un dolor a tan largo, a larga distancia? De hecho, cuando existe, y eso es una de las cosas bonitas de la medicina alternativa Es que el problema nunca está en el lugar donde uno lo piensa o donde se expresa el dolor Hay que buscar en toda la economía, en todo lo que es la integralidad del ser Buscar cuál es el motivo que está produciendo la molestia del paciente Y este es un ejemplo palpable de que un problema masticatorio, un problema de los músculos masticatorios De los músculos de la masticación, pueden producir dolor de espalda, por ejemplo Y muchas veces esos pacientes se ven beneficiados con una placa de relajación muscular de los músculos maceteros Y yo les hago la síntesis de cómo estas dos musculaturas Que están alejadas en el cuerpo, pero están integradas por la emoción Y la emoción generalmente tiene que ver con agresión no manifestada Agresión no manifiesta Irritabilidad hacia los otros O mucha ira aguantada O sea, la conexión de los músculos del cuerpo O de un músculo con otro Tiene que ver siempre con la energía Con el sistema nervioso Con la sangre, que son ubicuas Y que tienen conexiones con todo Entonces hay que buscar en ese orden de idea Cuál es lo que está originando el problema muscular Y en este caso, la expresión de estrés Que se manifiesta en los músculos de la masticación Produciendo el brusismo Tiene consecuencias a largo tiempo Si no se hace un tratamiento adecuado El tratamiento es multifactorial Multidisciplinario No solamente implica el uso de nuestros colegas médicos Y también la terapia neural Que ayuda muchísimo a estos pacientes Y pues no olvidando también la homeopatía Que tiene un efecto maravilloso En estos pacientes con problemas de brusismo Y también la fitoterapia Que no es más que recomendar ciertas plantas Que tienen cierto efecto Y en este caso, efecto relajante Sobre el sistema nervioso Yo conozco muchas Conozco varias que podemos utilizar Y que es más La podemos personalizar Dependiendo de la causa del paciente Si el estrés es por depresión O estar asociado a depresión Generalmente el amansatoro O la alegría del campo Ayuda mucho a estos pacientes El tilo También tiene un efecto fundamental En estos pacientes Y por supuesto también la manzanilla Así que voy a dar esos cuatro Como por dar un ejemplo De estas plantas Estas infusiones Amansatoro Alegría del campo La escutelaria La manzanilla Y por supuesto Las flores de tilo Las inflorescencias del tilo Que ayudan muchísimo a los pacientes Con problemas de estrés Así que mis amigos Si tienen alguna pregunta Por favor háganla En la cajita de comentarios Y vamos a responder Todas las preguntas Que ustedes tengan Por este medio Si te gustó este video Por favor dale click Dedito arriba Dale click a la campanita Y comparte con todos Sus amigos y familiares No siendo más Hasta luego Nos vemos luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!